¡Es su roja! Me acaba de llegar un traquetito Es de mi papá No, no es de tu papá Acabo de barrer, acabo de trapear Y ven a ver, Viri Ahorita van a ver la llamadita de atención que le voy a hacer a Javi Bueno Les cuento un poquitito No ponen mis lentes porque Necesito mis lentes Necesito mis lentes Siento como ahorita con la cirugía Siento que hago virol o un ojo Yo no sé si ustedes me lo noten Pero yo siento virol o un ojo Ok Lo que les quería contar amigos es que Bueno ya me cansó un poquito La mano La cámara Les quería platicar que Tengo que irme a hacer la cirugía El jueves, tengo que tener mi casa bien limpia Hoy te me voy a poner a hacer que hacer Yo quiero mi casa súper súper limpia Ahorita gracias a Dios Que ya puedo ver un poquito más Con mucha más razón Tengo que escombrar cosas Sacar cosas Porque amigos Les cuento que Desafortunadamente Pues Tengo cucarachas Las personas que Pues las muchachas que se vinieron a vivir Me trajeron cucarachas Y pues si me da pena Pero Les tengo que decir porque Nada más de repente Me vaya a salir una cucaracha por ahí Y me da toda la pena del mundo A mi me dan mucho asco Las cucarachas No las soporto Las odio Entonces Y ahorita ya Empecé a poner veneno Y no es como que esté Infestada de animales Porque no Nada más Hemos visto una que otra Pero antes de que se empiecen a hacer Porque una cucaracha Suelta muchos huevos Así es de que Yo no quiero Esos animales en mi casa Así es de que Los tengo que terminar Y Ya les estaré presentando Cuál es el veneno que uso Porque ya tuve una vez cucarachas Y gracias a Dios Las terminé con ese veneno Solo tengo mucha fe A A El veneno Que 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 ordené Nada más que Pues lamentablemente Las cosas Que traen Estas Muchachas Que Que vinieron a rentar a mi casa Pues vienen de apartamentos Y pues si traen Traen el animalerío Entonces ellas traían Televisiones Y pues obvio que ahí Venían las cucarachas Y Y empezaron a salir Aquí en mi casa Y Y la verdad es que yo Ando Con la limpieza Ya les explicaré Los Paso a paso Lo que yo hago Para Para terminarlas Porque así las terminé Ya en una ocasión Así es de que Pues con toda la pena del mundo Se los dejo saber Tengo cucarachas No porque Mi casa esté sucia Ni porque yo sea sucia Sino porque Pues las trajeron Y pues ahora Tengo que terminarlas Pero si amigos Me voy a poner A hacer limpieza Y ya estaré platicando Con ustedes Un poquito Limpiando Y trabajando Ok Antes de Comenzar A A reitrapear Voy a sacudir Este mueble Que apenas lo limpie Hace poquito Le voy a dar Solamente Una pasada Ok Primero voy a comenzar Aquí Para que todo el polvo Que vaya cayendo Vaya cayendo Hacia abajo Y ya ahorita Que pase El trapo Otra vez Ya Ya no tenga Que volver Hacia arriba Otra vez So Le voy a dar Una pasada Me encanta Este Windex Que uso Este 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 es el Windex Que uso Que es un Desinfectante Y con olor a limón Me encanta Como huele Casi Las cosas Que yo uso De limpieza Tienen que ser En aromas Cítricos Y también Tienen que Que ser El clarasol Me encanta Como huele El clarasol Ahora si que Me encanta Que huele La casa Toda clarasol Alberca Aunque luego Se me queda El aroma De la nariz De la nariz Oh si Siente Llegó Mi mamá La voy a ir A saludar No me vayas A cerrar Ay Está bien Sí ma Ay mamacita Chula Ay ¿Qué estás haciendo? Está haciendo Limpieza Ajá Anda limpiando Ma ¿Estás limpiando? Sí Está haciéndote Calor Es que Es que me voy a ir A la cirugía Y tengo que Ponerme limpia Porque después No puedo hacer nada Ni fuerza Ni nada Esta es una cámara No se preocupe Es que anda limpiando Anda haciendo vlog Desde aquí Ahora le dije Que metieron los botes Y no los metían Ajá Amá ya Casi ya no me Si me lastima la luz Pero ya no me lastima Como antes Amá No Ajá Bueno pero no estás Tanto tiempo al sol No Por eso me puse Están los lentes Y no estoy tanto En el sol Y este Ahorita lo que ando Haciendo es limpieza Thank you Luego me enseñan Cómo se usa Este teléfono Agarré la llamada Pero se me cortó Y No, no, no Estaba mejor El que tenías Es que Estela le sabe No le sabe Ajá No, yo le enseño luego Dale puesta Se van con cuidado Mami Bye mijo Si ma Si ma Bye Bye Joder En este traste Tengo todo lo que es de repostería Pero ya me están echando cosas Que no son de repostería Aquí Estos chiquillos Y ahorita que venga Le voy a decir Porque esto no es Estas cosas no son Para que me anden Guarden juguetitos ¿Qué es esto? Son guantes Ok Si son guantes Tengo todo lo de repostería Todo lo que uso para Mi cocina de repostería Cuando hago pan dulce Cuando hago donas Aquí tengo las cofias Tengo Un montón de tiliches Que necesito Y este lo voy a ocupar Y le voy a andar buscando Como loca Y no sabía Donde lo había guardado Pero si Miren Aquí tengo todas Mis cositas guardadas De repostería Y esto no es de repostería Así que se lo voy a sacar A Javi Que lo guarde En sus cosas A ver Esta cosa Lo quiero cerrar Ahí está No sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esta basura? Esto es Javi Todo esto es Javi ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué sea Todo esto es basura Ahorita me la paga Javi Acabo de barrer Acabo de trapear Y ven a ver Viri O sea Ven a ver O sea Vivo con puercos Oh my gosh Esos son de Estos chavacos Todo esto es de Javi Mira todo eso Que está allá Eso es de Javi Todo eso Y ahorita le voy a meter Unas nalgadas ¿Por qué? Yo me la paso limpiando Me la paso limpiando Barriendo Trapeando Y tú sabes que sí Viri ¿Eso qué? No sé ¿Eso? ¿Eh? ¿Eso? Ese es otro Y ahí me llegó El otro cochino Ese fue el Cochino que tengo También de hijo Pero mira Viri Acabo de barrer De trapear Movicillones Trapié ¿Cómo puede ser posible Que Que viva con cochinos? No vivo con gente Vivo con marranos O sea Miren Desde que llegué Del doctor No he parado De hacer que hacer ¿Es el doctor? ¿No te dije Que tenía que hacer la cita? No Viri Que tenía una cita Y no te digo Que ya me quitaron las gotas Que nada más Tengo que usar dos No No me dijiste eso Pero no 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 Fui al doctor Y del doctor Vine a la casa Y ya este Hacer limpieza Pero ¿Cómo puedo Tener esta casa limpia Si vivo con Cochinitos? O sea Vivo con marranitos Y Javi es El número dos Christopher es El número uno No 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 De verdad Y ahorita que venga Aquí tienen A la chacha Nada más que mugrero Ahorita le voy a dejar ahí Su Evidencia Javi Para que vea No estoy Exagerando Pues si amigo Se ando limpiando La casa Y ando haciendo Aquí colajes Con estos niños Porque Acabo de De verdad Literalmente Movi sillones Movi Todo Saque Este Hasta tiré Una plantita Que tenía Aquí Tire Todo esto Este Deje aquella Que está allá Y me puse a mover Todo Sacudí Me puse a Quitar todo De allá abajo Porque Este Guardé todo En una caja En esta caja Que está aquí Guardé todo A ver dónde está Así En esa caja Que está ahí Guardé todo La tilichera Que tenía aquí Porque ya no quiero Nada Este En las Mesas Tengo que tener Limpio Tengo que quitar Es más Hasta voy a tirar Unos cuadros Y este Y Si Según yo Limpiando Recogiendo Y Y Javi Y Christopher Yo nada más Digo que Javi Viene Se come Sus dulces Y echa Toda la basura ¿Ustedes creen Que es justo? O sea ¿Creen ustedes Amigos Que eso es justo? Que ellos Vengan Y nada más Tiren basura Y no se Consideren De uno O sea Uno no Nada más Está Acapeando La basura Y barriendo Uno Tiene otras Cosas que hacer Y Y ahorita Conti más Ahorita Más Amigos Con este Problema Pero bueno Voy a apurarme Voy a barrer Nomás que Si quiero dejar La basura aquí Para que ahorita Que venga Javi Le meta Solo Añada Amigos Ahora sí Ahí se necesita Una Llamada De atención Para que no Lo vuelva a hacer Porque si no Lo voy a acabar Nunca jamás Y Y este Con el que hacer De verdad O sea Uno piensa Que wow Ya Atrás de los sillones Se me ocurrió Ahorita mover Todo otra vez Pero lo acabo De hacer De verdad Entonces Este Pues Yo sé Que es El mismo Tema Pero sí Sí Necesito Mantener Limpio Necesito Mantener Limpio Por las Cucarachas Que no No es como Que haya Miri Cuántas has visto En esta Última semana Ni una Yo sí Me encontré Con una Y no quiero Ver ni una O sea Que mañana Ahorita voy a limpiar Parte de la sala Y echar veneno Bueno Tengo solamente poquito Pero Voy a poner veneno Y mañana Entre Viri Mañana que no va a la escuela Viri me va a ayudar A A mover Refri Estufa Limpiar todas las Partes Este Laterales de la estufa Del refri Poner veneno Sacar la basura O sea Tener bien limpio Limpiar las gabinetas Quiero No quiero Esas porquerías En mi casa Quiero acabar con eso No es como que Haiga Pero con Con una Pum Se expanden Y si no tengo Precaución Menos Así es de que Amigos Este Pues voy a continuar Haciendo mis quehaceres Y ahorita van a ver La llamadita de atención Que le voy a hacer a Javi No porque están chiquitos No les vamos a decir nada Y van a seguir haciendo Lo que ellos quieran Allá Javi Ya tiene 8 años Así es de que No está bebé Como para que no entienda Que no debe de hacer eso Que por eso hay un bote de basura Y que tiene que echar su basura Ahí O sea Yo la Viri La verdad Nunca tuve que batallar En ese aspecto Con ella De que fuera Cochinilla Y pero Pero con Christopher Santa cachucha Lo que no viví con Viri Lo viví con Christopher Y bueno amigos Voy a Apurarme Entonces ¿Voy a ir a comer Con mis amigos Un buen rato? ¿Barato? No Te tengo una llamada De atención a ti ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es todo eso? Basura Ok ¿De qué es esa basura? Nomás quiero I want to make sure ¿De qué es esa basura? Esa es de Olumina Conquista Ajá Este es de Unos dulces ¿De unos dulces ¿De quién? Mira si Aquí hay el pelo Sí Ese es pelo Que lo acabo de arrancar A la escoba ¿Y todo eso Envolturas ¿De qué es? Todas estas Envolturas Todas estas Todas estas Javi ¿De qué son? Dulces Dulces ¿Y esos dulces ¿Son tuyos o de Sisi? Dulces Son tuyas Ok ¿La basura Está atrás del sillón? ¿Atrás del sillón De los dos sillones ¿Tienes basura ¿Tienes un Trash can? ¿No? Ok ¿Tú sabes El día que yo limpié ¿Verdad? Hace poquito Hace unos días Yo moví sillones Barrí y trapie ¿Verdad? Ok ¿Tú piensas que Mami Gris No se cansa De estar barriendo Y trapeando Y sacando basura De todos los lugares ¿Tuviste la limpieza Que hice ese día? ¿Cuánto me tardé? Una hora Treinta minutos Ok ¿Y toda esa basura ¿Tú piensas Que es justo Que te comas Los dulces Y que los avientes Detrás del sillón? ¿Por qué no agarras La basura Y la tiras En la basura Que está en la cocina? Estás haciendo Lo mismo que Christopher Y tú sabes Cómo le fue a Christopher Para andar haciendo eso ¿Cuántas veces No lo regañé? ¿Quieres que también Te regañe a ti? Que te esté regañando ¿Qué vas a hacer De aquí en adelante Javi? ¿Qué vas a hacer De aquí en adelante? De aquí en adelante ¿Qué vas a hacer? Me voy a tirar A la basura Ok ¿Vas a comerte Los dulces Y los vas a volver A tirar detrás Del sillón? A la basura ¿Verdad? Ok 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 Aquí, aquí, aquí Estas son las servilletas Que usé Para limpiar Las sillas Y la Con pledge Todas esas Esas servilletas Ok Hazte para acá Pues No, ve a tirar Esto Vete a tirar Esto Corre Estas son servilletas Que usé Para limpiar Las sillas Con pledge No, que Alguien Los tiró Ahí abajo Oh Nuevos Ajá Yo los eché Para abajo Para que tengan Papel de baño Ay Se rompió Una planta ¿Una qué? Una planta ¿En serio Viri rompió Una planta? Oh my gosh My fault Se la debo a la nani ¿La quieres saber? No Se cayó hasta abajo También, mire Como que se Se cayó un step Y se cayó Toda la plata Hijo de la torre Esa fui yo Yo aventé el papel Para que tuvieran papel Y me salió caro Ok Mira Mira Ella Ella es El clima Prima Que el Nueve Ella es la que tiene La calabuja Su papá Se pareció Llevo Bueno Que Hijo Ya Ya ¿Ya te agastece? Lava tu plato Yo no hago sin gastar tanta agua Yo no hago sin gastar tanta fuerza Extra Lo Mel Y Cierren la puerta Que está el aire prendido Chiquillos Es de mi papá No, ¿es de tu papá? ¿Es de tu papá? ¿Por qué se apagó? No, la ves, toca el screen Oh, dice... Chéo Sí, es de tu papá porque este... ¿Él se lo compró por ti? No, Javi Es cosas para la casa Hay boli Hay boli Miren Estaba en especial y lo cargué de la Seams Una rica y deliciosa Wow Ketchup Ketchup para los hot dogs Ah, no, para los hot dogs Para los chamanos Y este... ¿Me lo puedo hacer una de noche? Sí Así es de que en una promoción no se podía dejar pasar De estas tres botillotas que quiero Son cuatro ¿Son cuatro? ¿Son tres? Son tres Yo estoy la ciega Es que las agarraste así y se miraban cuatro Son... One, two, three No, pero las tenías así como que... Vamos a contar de nuevo Las tenías así, alineadas así y no miraba lo de atrás Perdón One, two, three Ok Vámonos 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 Ok Ahorita que... ¿Por qué hay tres? Porque son tres las que vienen en la cajita ¿No quiero cuatro? Era cuatro Otro ¿También viste cuatro? No, no, no Me cae que... Ya veré, Kiki One One, two, three One, two, three Four, five Six, seven, eight Six, seven, eight No sabes de qué se estuviera para traerlo la basura Seven, eight, ten Vamos a ver esto No, wow No, pues wow No, acabo de limpiar Títenme todo su cochinero ¿Te lo tiro? Sí, tiene la luz en el que sea Nada, que me quiten su desastre de aquí Lo que no sea de aquí Llévatelo de aquí Por favor ¿Listo? Ah, allá abajo, miren, el sink Me van las cosas de limpieza Si cabe, si no, en el baño Hay más espacio Mira esto, la planta Ay, miriam, su horror Yo la rompí ¿Pero cómo la rompí? ¿Cómo se rompió? Se quedó muy gusto Que se cayó O sea, esto se salió así Oh my gosh ¿Y qué dijo la nani? Nada, no Yo no estaba aquí Por un error Le rompí la planta a la nani Ahora le debo una planta Ay, no Lo bueno es que no están caras Ok Es mi agua Este lo voy a quitar de aquí Este no va aquí Este guarda nos retira, por favor Y Javi Ven, llévame a este de aquí Ven Esto va Happy birthday ¿Este de quién es? No, no, sí El De aquí El No, no, entonces Ahí ¡Gracias! Todo esto está a punto de morir, está en once. ¿Ya? ¿Ya está en once? ¿Qué? Está bien así. Echa el agua caliente. Quita los vasos de ahí de plástico porque te van a hacer más aceitosos, te va a costar más trabajo. Lavarlo.